Oye, agradecido a la Jessy por querer unirse con nosotros a esta iniciativa. Bueno, yo te comentaba en el live anterior de que estábamos trabajando, haciendo talleres, tenemos hartos proyectos y un poco ir enseñándole a la población cómo aprender otras estrategias que sean más dedicadas como al autocuidado, ¿cierto? Al tomar esa pausa que uno le dice al día a día, ajetreado, que llevamos teniendo o no teniendo enfermedades crónicas. O sea, obviamente uno lo lleva a su quehacer diario en reumatología, en mi caso, con el dolor crónico, pero para cualquier estilo de vida que uno lleve, ya sea en un trabajo con mucho estrés o lidiar de repente cuando son dueñas de casa y tienen que hacer muchas cosas. Entonces, el mindfulness un poco es transversal, porque muchas pacientes me decían, doctor, me gustaría que fuera tal persona, que viviera el vivo, de repente los mismos talleres que hacemos, no está solo y exclusivo para pacientes con dolor crónico, sino que esto es abierto a todo tipo de población, profesionales de la salud, gente que quiera aprender, que quiera estar viviendo un día a día un poco más estable. Y los mensajes, agradecido también siempre a las pacientes que nos acompañan de distintos lados, como decían, la paciente hospitalizada, también algunos amigos que están fuera de Chile ahora, el matrimonio que se casó hace poquito, unos amigos, así que también para ellos, Roberto, un amigo que es de Barranquilla, familia también, que nos dan siempre el apoyo, y como decías tú, también esto de ayudar, nos llena el corazón también, pues la Jessica nos mueve lo mismo, y qué bueno que hayamos formado a este tridente ahí, que vamos a ayudar a la gente. Sí, qué bonito. Igual me sumó la palabra de Carlos, muchísimas gracias Jessy por querer unirte, para enseñarnos, para poder brindarnos tus conocimientos en esta actividad, para aprender acerca de esta herramienta. Es cierto que como dice el doc, a todos nos sirve, no solamente las personas que tenemos enfermedades reumáticas o autoinmunes, sino que todas las personas del mundo viven el estrés de alguna u otra manera, y el estrés sostenido en el tiempo nos lleva a la enfermedad, ¿cierto?, a un colapso del cuerpo, entonces lo ideal es poder como prevenir, prevenir que el cuerpo se enferme, ¿ya?, o en el fondo no esperar a que pase lo peor, ¿cierto? Nosotros vivimos en un estilo de vida muy ajetreado, en donde paramos solo cuando el cuerpo ya no responde. Entonces la idea es evitar llegar a eso. Bueno, cuéntanos un poquito Jessica. Bueno, Jessica es psicóloga, Magíster en Mindfulness. ¿Desde cuándo comenzaste, Jessica, a aprender acerca de esto? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Les cuento. O sea, primero decir que estoy súper agradecida de la invitación, esto para mí es una oportunidad para compartir algo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo, a vivir mi vida con menos dolor, ¿no? Entonces, desde allí, porque el dolor es parte de la condición humana, ¿sí? Todos. Exacto. Todos vamos a sufrir dolor, enfermedad, todos vamos a envejecer y todos vamos a morir. Eso es parte de nuestra condición humana, ¿no? Entonces, cuando aprendemos esto, aceptamos esto, parece que podemos entonces realmente trabajar con el dolor. Esto partió de la mano de mi amigo, Carlos, que me invita a trabajar con él y con sus pacientes que están sufriendo dolor. Y yo me cuestioné muchísimo a mí misma, ¿no? ¿Cómo podía yo ayudar a personas que tenían dolor crónico? O sea, mira, para las personas que no tienen dolor crónico es muy difícil imaginárselo, ¿sí? Por eso las personas que tienen dolor crónico a veces sienten este rechazo social o esta cosa como que parece que te lo inventas, como va a ser que te duele tanto, como que si no te ves mal, entonces no deberías tener dolor, ¿no? Y el dolor a veces va por dentro igual. Entonces, yo me pregunté a mí misma cómo podía ayudar a las personas a vivir con dolor y ser felices, ¿no? Que parecía algo como contradictorio en ese momento. Así que me puse a estudiar y me encontré con Mindfulness y Mindfulness me enseñó varias cosas a mí en lo personal. O sea, para poder ayudar a otras personas, para poder entregarles estas herramientas, yo tenía que incorporarlas en mí porque no podía entregar algo que yo no tenía. Así que me volví practicante de Mindfulness y de meditación. Yo te aseguro, Anastasia, que tú sabes Mindfulness. Sin duda. Porque Mindfulness llegó a Occidente de la mano del yoga primeramente, ¿no? Y luego con Yoga Basin se hizo como famoso y hubo como una moda de Mindfulness. Pero llegó de la mano del yoga hace más de 50 años atrás. Y tiene que ver con aprender a vivir con la mente conectada al momento presente. Porque los seres humanos tendemos a estar con la cabeza en otro lado, ¿no? Si se va para atrás, tenemos esta tendencia como a conectar con los recuerdos de las cosas tristes y nos deprimimos a veces incluso, ¿no? Y a veces cuando se va para adelante, automáticamente estamos conectados con la ansiedad, con estas expectativas catastróficas acerca de lo que va a pasar en el futuro. Y eso también nos hace mal. Entonces parece que la mente desconectada del momento presente tiene consecuencias emocionales bastante nefastas para los seres humanos, para todos, ¿no? Y Mindfulness se trata de eso, de conectar con el momento presente, con lo que te está pasando ahora, entendiendo que si bien es cierto que en la vida hay dolor, no es lo único que hay. Y aún cuando estés padeciendo dolor, siempre hay algún lugar que no duele. O algo más que puedes apreciar. Pero si no tienes entrenada esa mirada, es difícil verlo. A veces el dolor ciega un poco. Y estamos hablando como de distintos dolores. Todos son dolores. Dolores del cuerpo y dolores del alma también. Por eso lo que dice Carlos, ¿no? Esto de Mindfulness, personas que sufren de dolor crónico y las que tienen otros dolores también. Dolores del alma también sirven, ¿no? Aprender a conectarse con el dolor, a aceptarlo como parte de la vida, a abrazarlo amablemente y desde ahí ver qué hacemos con esto, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Qué bien. Me gusta. Me parece que el primer paso para iniciar este camino como de sanación, de autosanación, es lo que dices tú de aceptación del dolor como parte de la vida, ¿cierto? Para todas las personas, tanto las que tenemos dolor crónico como las que no. Y desde ahí ver qué hago, qué hago con este dolor. Y concuerdo mucho contigo de que si estoy siempre pensando en el dolor, siempre voy a estar sintiendo el dolor, ¿ya? Y sobre todo cuando, claro, cuando estoy con la mente puesta en eso que me causa el dolor, que puede ser parte del pasado o esta ansiedad y preocupación de lo que vaya a pasar después. Y sabes que a mí, por ejemplo, me encanta dar clases de yoga presenciales online, me encanta porque es el momento en que yo vivo el aquí y el ahora, el momento presente. Estoy como tan enfocada en enseñar, en que la respiración, en corregir y todo, que claro, pues ahí yo me doy cuenta de que es un momento y le digo a las alumnas, la actividad física, la meditación, la respiración, no es solamente para fortalecer el cuerpo, sino que es un descanso para la mente, porque es un momento en el que tú no estás pensando en el problema. Y pensar todo el día en el problema no necesariamente te ayuda a solucionarlo, porque estás viendo solo el problema, pero no la solución. Entonces, cuando uno le da un descanso a la mente, supongamos que practica el mindfulness o el yoga o algún deporte, que tuviste tu mente concentrada en otra cosa, después cuando tú vuelves a la cotidianidad, con la mente fresca, ahí sí se te ocurre la solución, porque ahí tu mente descansó y pudiste pensar con mayor claridad, pudiste reflexionar mejor o pudiste ver de otro punto de vista las cosas. Entonces, yo creo que sí o sí, para poder solucionar nuestras problemáticas, necesitamos darle descanso al cerebro, a la mente, para que pueda haber otras perspectivas, ¿no? Sí. Fíjate que hay está el dolor y está el sufrimiento asociado al dolor, ¿no? Que es cuando la mente te dice cosas, ¿no? Entonces, tenemos como un crítico interno, un enjuiciador, que muchas veces nos habla con mucha rudeza, y cuando el dolor te impide hacer las cosas a las que estabas acostumbrado, acostumbrada a hacer, siempre hay una voz interna que te dice lo inútil que eres, ¿no? Ya no sirve para nada. O sea, no sé si tienes mucho dolor en los brazos y ya no puedes lavar la losa, por ejemplo, te dice, bueno, sigo para nada, ya no lavo la losa, no sé qué. Y ese pensamiento le adiciona sufrimiento al dolor, ¿no? que ya de por sí está ahí. Y lo otro que te quería preguntar, porque a mí me pasa esto, ¿no? O sea, tú puedes estar con mucho dolor, pero cuando estás con algo que te entretiene mucho, que te entusiasma mucho, que te apasiona mucho, parece que el dolor pasa a segundo plano, no es que desaparezca, no es que no te duela, pero no está en primer plano, ¿no? Está en un segundo plano, se va al fondo. Claro, eso es lo que pasa, lo que pasa es que el dolor crónico, que es un dolor que nos va a acompañar toda la vida, ¿puedo tener la atención puesta en eso las 24 horas del día, todos los días del año, toda la vida? ¿O puedo poner atención en eso algunos días nomás? ¿O me entiendes? Porque sí es verdad que hay algunos días que uno amanece mal, ¿ya? Que uno amanece mal, pero no es siempre, no crees que sea todos los días ni todo el día, ¿ya? Entonces, creo totalmente en que uno tiene que buscar herramientas que a uno la permitan sentirse bien emocionalmente con más ánimo y sobre todo con ganas de vivir, ¿ya? ¿Por qué? Yo soy una persona súper alegre, súper positiva, siempre me ando riendo y todo, pero aún así hay días que amanezco con fatiga y con dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que esos días que uno amanece con fatiga y con dolor, uno no quiere nada con la vida, ¿ya? Uno no quiere nada con la vida, uno lo ve todo negro y uno piensa que uno nunca va a salir de ese estado y uno no quiere ni siquiera escuchar música porque hasta la música te molesta, todo. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que buscar en la vida qué es lo que a uno lo hace feliz, qué es lo que te hace aferrarte a la vida, qué es lo que te motiva, qué es lo que te entusiasma, qué es lo que te sube el ánimo porque porque cuando tú estés bien, cuando tú sí tengas el ánimo, cuando tú sí amanezcas con mejor disposición, eso es lo que te va a mantener bien, ¿me entiendes? Por eso yo cuando amanezco no muy bien, descanso y no quiero ver a nadie, no veo a nadie, pero cuando estoy bien yo soy súper motivado, soy súper motivado, voy para allá, voy para acá, hablo con la gente, soy súper feliz, me río, ¿me entiendes? Porque hay que aprovechar esos momentos en los que uno está bien, ¿ya? Porque así como que se equilibra, tengo días buenos y tengo días malos, cuando tengo días buenos son súper buenos, cuando tengo días malos son súper malos, pero la idea es no estar siempre mal, ¿ya? No puedo estar siempre mal, ¿no? Y a veces es mal, ¿me entiendes? Pero eso, como ir, uno ayudarse, uno buscar herramientas, uno, ¿me entiendes? Porque eso que dices tú, yo no voy a eliminar el dolor para siempre, no, pero claro que puedo ayudarme de muchas formas, claro que puedo olvidarme por algunos momentos, si se puede, sí. Oye, mira, estoy leyendo los comentarios y gran parte de lo que hablan los pacientes se sienten súper identificados con lo del dolor crónico, que de repente uno se siente inútil, que de repente hay días que uno quiere ver a nadie, de repente nosotros en los talleres que hacemos con la Jessy, los pacientes se dan cuenta cómo poder diferenciar el dolor del sufrimiento y entender un poco que el dolor es parte del ser humano, del estar vivo, del sentir, del estar ahí, pero otra cosa muy diferente es lo que la mente empieza a darle vuelta a ese dolor y como dice mi amiga ahí de hacer caldo cabeza, es cierto, de darse muchas vueltas en un pensamiento que tal vez no es el más adecuado para nuestra salud y la idea un poco de esta práctica identificar tanto los buenos como los malos pensamientos, los buenos como los malos sentimientos también y si tuviéramos que definirlo sería como el estar en el aquí y en el ahora en darnos cuenta del presente y mucha gente de repente se va a dar cuenta que de manera inconsciente probablemente han practicado mindfulness, por ejemplo cuando el paciente sale a estar en contacto con la naturaleza yo de repente tengo muchos pacientes que son del área más del campo entonces te dicen doctor, mire, yo voy a ver las flores o yo de repente estoy en contacto con mis animales o en el huerto si tienen un huerto y esos pocos minutos que están por así decirlo como en un todo en contacto con lo que los rodea y lo que les gusta olvidan un poco esa sensación de dolor que tienen pasan esos minutos o segundos de tranquilidad y la idea un poco de que aprendan el mindfulness es para que puedan tener esa herramienta en su día a día o sea no tenéis que tenerlo en el velador como un fármaco o andar trayéndolo en la cartera sino que acá es algo que tú te vas anclando por ejemplo con alguna estrategia de la respiración que te va a acompañar siempre en una sala de espera en un paciente hospitalizado como hay una paciente ahora de repente en cualquier momento de mi día a día de hecho es tan importante esta herramienta que hay estudios científicos que demostraron que la práctica de mindfulness de manera cotidiana es equivalente a tomarte un antidepresivo en cuanto a los efectos que puede sentir tu mente tu cuerpo ojo que acá no le estamos diciendo suspenda todo y quédese con mindfulness que es súper claro que el paciente debe seguir su tratamiento convencional cierto pero esto es un plus y un extra que van a tener para sobrellevar sus problemas entonces hay que tomarle el peso un poco a poder aprenderlo saber que va a acompañarnos por siempre o sea una herramienta que la vamos a tener ahí y la Yes hoy día la idea es que nos vaya dando algunos tips cierto para los pacientes que se están iniciando dónde podemos buscar información cómo podemos hacer las prácticas obviamente las pacientes que están en control con nosotros saben que nosotros cada cierto tiempo estamos haciendo retiros talleres y ahí pueden interiorizarse un poco más de repente en la misma plataforma digital cierto de repente la Yes a veces les manda a los pacientes algunos links con la manera de ir aprendiéndolo de ir haciendo meditaciones grupales también entonces la idea un poco hoy día es que puedan salir expertas y con ese bichito ahí que les pique con las ganas de seguir aprendiendo si a mí me gustaría saber Yes por ejemplo una persona que quiere aprender mindfulness ¿cómo se comienza? cuéntame un poquito ¿cómo se comienza? ¿cuáles son las técnicas? para ir comprendiendo Mindfulness entonces es una mirada de mundo ¿sí? es una forma de mirar el mundo entendiendo que somos vulnerables que somos seres humanos que tenemos dolor que podemos estar con nuestro dolor y abrazarlo amablemente y hacernos cargo de nosotros mismos y en ese hacerse cargo significa tener la voluntad ¿no es cierto? para realizar prácticas que te hagan mejor y mindfulness tiene prácticas formales y tiene prácticas informales las prácticas informales son las que decía Carlos ¿no? que tienen que ver como como yo me conecto con el las actividades diarias en el momento presente eso puede significar como decía Carlos mirar las plantitas o conectar con las mascotas o puede ser el café que te tomas en la mañana ¿no? y sentir el olor del café y yo tengo un ritual del café que a mí me encanta ¿no? que dejo caer el agua en la taza de café y los vapores suben y hacen unos diseños espectaculares y yo siento el olor y yo te juro que ese primer sorbo de café explota en mi boca los sabores y yo lo disfruto muchísimo y yo puedo decir que yo me tomo todos los días el mejor café de mi vida porque nunca es igual que el anterior ¿no? eso es mindfulness eso es ir con esta mirada novedosa a vivir la vida en los detalles que te ofrece conectando con los sentidos sintiendo comiendo cuando comes caminando cuando caminas ¿no? no si te vas a bañar por ejemplo sentir el agua caliente en el cuerpo el olor del champú del jabón y no estar pensando que me voy a poner cuando salga de la ducha ¿no? sino que estar ahí en ese momento eso es mindfulness es informal mira cuando como caminar cuando camino bañarme cuando me baño ¿no? una cosa a la vez y la mente aquí claro es como estar vivo sí es como conectar con la vida realmente mira esas son las prácticas informales y las prácticas formales de mindfulness son cuatro que es la meditación sentados ¿no? que es sentarse adaptar una postura particular tener un tiempo un espacio también especial porque uno dice bueno ojalá no me interrumpa porque voy a estar un rato sentada tranquila conmigo misma y conectar con algún ancla que haga que mi mente pueda estar presente en ese momento que estoy sentada ¿ok? esa es una práctica otra práctica se llama escáner corporal y que es que yo uso la mente como una linterna ¿no? y empiezo como a alumbrar distintas partes de mi cuerpo de manera secuencial por ejemplo parto con el pie izquierdo los dedos del pie izquierdo el talón y empiezo a revisar ¿no? inquietud entonces estoy inquietud conectada con la sutileza de las sensaciones corporales inquietud ¿no? como y vas siguiendo secuencialmente con un audio ¿no? que te guía las partes del cuerpo es el que en el corporal dijimos meditación sentada meditación caminando ¿no? y en la meditación caminando la atención está en los pies en la planta de los pies principalmente ¿no? y en el contacto con el suelo entonces cada vez que me distraigo puedo volver a sentir los pies en el suelo y el movimiento consciente que es la última práctica que hay de varios tipos el yoga es uno de ellos ¿no? el yoga es una práctica de mindfulness yoga chikung aikido tai chi hay varias formas de movimiento que lo importante sería ¿dónde está tu cabeza? en las sensaciones del cuerpo ¿no? cuando haces una postura cuando haces un movimiento como los músculos van cambiando como el equilibrio cambia si prestas atención a esos detalles de las sensaciones corporales en el movimiento la verdad es que las investigaciones dicen que es más fácil que la meditación sentada ¿no? porque el movimiento ayuda a traer la mente a este momento presente esas son las prácticas que hay y a pesar de que pareciera fácil decirlo no es tan fácil hacerlo porque la mente hace lo que las mentes hacen se distrae ¿no? y lo más normal es que tú digas ya yo voy a practicar y me voy a sentar y voy a voy a quedarme en blanco no te vas a quedar en blanco porque la mente va a pensar entonces lo que hacemos cuando practicamos mindfulness es decirle a la mente en qué quiero que piense ¿sí? entonces por ejemplo si estoy conectada con mi café yo creo que mi mente piense en el café ¿no? que me conecte a través de los sentidos porque es que nosotros tenemos esta creencia que la mente y el cuerpo son una cosa separada ¿sí? y la mente está en el cuerpo está en el cuerpo de hecho las últimas investigaciones con esto de la microbiota bacteriana por ejemplo ¿no? los bichitos que colonizan el intestino y que afectan tanto el estado de ánimo que tenemos porque es que la serotonina por ejemplo que es un neurotransmisor que tiene que ver con los estados de felicidad la mayor proporción se secreta en el intestino no en la cabeza ¿no? y del intestino sube entonces en cuanto nuestro cuerpo esté bien nuestra mente está bien porque la mente no está aquí en el cerebro está en todo el cuerpo en cada celular en todo el cuerpo en el alma que también dicen que está en cada celular sí, sí, sí qué lindo qué lindo escucharte hablar Jessy me gusta cómo lo explicas en palabras simples y sí qué lindo darnos cuenta de que el mindfulness o la meditación más que una práctica es una forma de vida es una actitud que yo empleo en mi diario vivir o sea sí cuando uno quiere empezar a practicar tiene que sentarse o planificar este momento que practico ya sea diez minutos una hora pero después es como llevarlo al diario vivir llevarlo al estado constante entonces yo creo que está genial que las personas puedan aprender eso porque a veces abandonamos las prácticas porque no nos resultan al primer día o al primer mes ya sea el yoga o ya sea el mindfulness la meditación por eso porque la mente se distrae ¿cierto? entonces nos frustramos rápido y ya queremos abandonar pero esto es algo que una vez que lo aprendemos nos acompaña para el resto de la vida es una forma de vida entonces pero esto que dices es súper importante el objetivo aquí no es no distraerse ojo por eso que como quiero ver si puedo explicar esto que la mente se distraiga es normal lo hacemos todos si tú si tú tratas de estar presente tu mente se va a ir porque eso es normal el ejercicio real de mindfulness es volver ¿si? no es que la mente no se vaya porque la mente se va pensamos todo el tiempo hasta cuando dormimos por eso soñamos ¿no? entonces es volver ese es el ejercicio es decir oh me distraje ya mi mente está en otro lado y ya estoy pensando en un problema que voy a resolver después ¿no? entonces le digo bueno pero no necesito pensar en eso ahora ahora estoy aquí eso lo voy a ver después ahora estoy aquí y me traigo de vuelta a este momento presente y a las sensaciones del cuerpo sin expectativas porque la verdad es que muchas personas piensan que con la práctica de mindfulness se van a relajar ¿ya ves? a veces no ¿ok? si yo me conecto con mi momento presente y me doy cuenta que estoy angustiada eso es lo que hay para mí ¿sí? y está bien porque son todas las emociones humanas así que puede que esté presente no no siempre voy a ir al encuentro de la calma no se trata de llegar a nirvana ni de encontrar ningún estado especial se trata de reconocerme ¿no? reconocerme en ¿cómo estoy ahora? es como una foto ¿cómo estoy? ¿cómo está mi cuerpo? ¿cómo está mi corazón? ¿cómo está mi mente? ahora ¿sí? yo quiero yo quiero hacer como hincapié en esto que dice la Jessy que también lo dijo la Anastasia que muchas veces los pacientes que practican esto se frustran mucho porque dicen no me puedo concentrar y yo he intentado me dicen y de repente pasa que estoy tratando de concentrarme y pienso en otra cosa y me viene la idea de que tengo que pagar las cuentas o de que le pasó algo mi papá o de repente el mismo dolor por ejemplo ahora en este rato que estamos charlando más de alguno de ustedes debe tener dolor y tal vez se está concentrando en el dolor y no está poniendo toda la atención en lo que uno está explicando y cuando uno está meditando en la interna ¿cierto? en esas prácticas formales que dice la Jessy va a pasar eso entonces imagínense que ustedes están intentando ir con los ojos cerrados a meditar y sienten un pinchazo en la espalda o de repente sienten una contractura en el cuello entonces aquí la idea es como llevar la atención a esa zona de dolor reconocerla darse cuenta cuándo me duele más cuándo me duele menos qué pasa si respiro y un poco el mindfulness va por ahí no como poner la mente en blanco sino como intentar darme cuenta de lo que está pasando en el aquí y en el ahora por eso hablábamos del escáner corporal por eso hablábamos de las sensaciones de lo que iba pasando en el momento y la clave un poco es practicar esto que identificar cuándo mi mente se va y yo tener la amabilidad de decirle volvamos volvamos a la respiración entonces esas son como las anclas un poco que hay que nos acompañan de hecho muchas pacientes cuando empiezan a hacer la práctica quedan tan impresionadas con lo normal que para uno respirar pero obviamente uno no lo hace consciente uno no está concentrado en que ahora tengo que inspirar cinco segundos tengo que botar cinco segundos tengo que inflar mi pecho el diafragma me va a bajar que es el músculo que está entre la respiración y la parte abdominal entonces un poco en el inicio del mindfulness uno les da el consejo de que hagan consciente su respiración por ejemplo poner las manitos aquí en el pecho y en cinco o seis segundos de repente conviene contar un poquito por ejemplo uno, dos, tres, cuatro estoy inspirando que pasa con mi tórax después voy botando entonces eso es súper básico como una práctica inicial y dentro de las prácticas cierto de llevarla a la cotidianidad al día a día yo siempre les pongo el ejemplo no sé cuando se cepillan los dientes de repente uno lo hace tan en piloto automático que te estáis cepillando los dientes pero estáis con tu cabeza pensando que voy a hacer de almuerzo tengo hora al médico tengo que hacer esto entonces tomarse ese minuto minuto y medio que me demora en cepillarme de tomar conciencia cuál es el olor de la pasta de dientes cuál es el masajito que estoy sintiendo en mi encía lo mismo cuando estoy en la ducha pues doy el agua y me doy cuenta cómo está el calor del agua el olor al champú el masaje que me puedo hacer en el pelo versus estar ahí con la cabeza todo el rato pensando en que tengo que cocinar esto hacer esto otro y si me llega a pasar que lo más probable es que sí pase porque como dice la Jessica la mente es para eso la mente va a estar pensando en otra lecera pero ahí es donde yo tengo que tener la capacidad de volver es un poco lo que nos pasa también cuando uno lee por ejemplo yo antiguamente leía y me desconcentraba mucho porque estáis leyendo un párrafo de un libro y de repente el libro hablaba del árbol azul no sé por el árbol verde que tenía un tronco tal cuestión y te dais con la cabeza pensar aquí allá y podías estar 10 minutos 20 minutos media hora en una hoja no avanzáis nada entonces después cuando estáis practicando el mindfulness a mí por lo menos se me hizo más fácil leer porque como que de repente tenía ese pensamiento que se me iba no volvamos y ahí avanzaba más rápido entonces sirve para todo tipo de cosas obviamente para el dolor para leer para concentrarme en mis cosas de mi trabajo también entonces un poco ir para ese lado y lo otro que quería comentarles que de repente me pasó como experiencia personal en las consultas que yo de repente a las pacientes súper entusiastas le hablaba del mindfulness y le mandaba links entonces le decía mira métete este link en una página en ese tiempo con la gente estábamos partiendo entonces había un psicólogo español quien tenía una página web y recomendaba unos videos y para mí era súper frustrante después cuando llegaba el paciente a la consulta y yo le decía oye cómo te fue con la práctica cuéntame un poquito el mindfulness y los pacientes así como doctor la verdad es que intenté un día y no pasó nada y chau entonces yo me sentía mal porque yo decía pucha uno le está dando todas las herramientas para que se mejoren y no lo hacían pues entonces mi amiga sabe ahí y me explicaba un poco esto que en el fondo mucha gente le pasa que cuando empieza a meditar se frustra porque no se puede concentrar y le hace más difícil entonces al final el nivel de ansiedad y de angustia y de estrés aumenta con algo que se supone que te tiene que ayudar a bajarlo entonces un poco la idea de hacerlo guiado con estos audios guiados en una primera parte viene muy bien estar de repente haciendo estas meditaciones grupales también viene muy bien pero la clave un poco acá es como tratar de no desesperarse sobre todo al principio imagínense yo llevo años haciéndolo y hasta el día de hoy me pasa que la mente igual se va a ir por otro lado pero la clave es como identificar eso y volver eso es más o menos como para explicar estos inicios que uno va a empezar a hacer sí y lo otro que yo diría es experimentar entonces como la invitación es ven a experimentar ven a experimentar el yoga ven a experimentar porque tal vez hay algunas prácticas que para ti sean más cómodas que otras ¿no? y tal vez tengas que decir ah mira a mí en realidad lo que me viene bien como en tu caso no se puede el yoga el yoga me conecta el yoga me viene bien y ese es mi mindfulness y tal ok para otra persona puede ser el escáner corporal para otros puede ser la meditación sentada yo practico chikung ¿no? eso a mí me conecta muchísimo claro con el y la hora y siento que no tiene que ser igual para todo el mundo entonces como que la invitación es a a explorar a mindfulness a hacer las prácticas y ojalá de la mano de alguien que esté entrenado porque pasan estas cosas que lo que comenta Carlos ¿no? que que si no son bien guiados pueden desistir o encontrar que no sirven para esto porque la mente se va y bueno la mente se va si eso es así nos pasa a todos pero entrenar a la mente también es una disciplina sin que sea sufrido ¿no? hay una línea hay una línea más en fin hay una cosa grata de hacer si bien es cierto yo tengo que perseverar tampoco me tengo que torturar no sé si se explica si yo siento que esto me esfuerzo demasiado por lograrlo no hay que hacerlo claro porque tiene que ser amable sí 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 una actitud amable con una actitud de de descubrir ¿no es cierto? mente de principiante de descubrir las cosas por primera vez cada vez que yo hago una respiración sentada cada vez que hago una respiración caminando un escáner o movimiento consciente o en el día a día siempre conectando con la experiencia como si esto lo viviera por primera vez porque realmente lo estás viviendo por primera vez realmente no es igual al momento anterior ¿sí? entonces conectar con eso tal vez reflexionar acerca de la de la interdependencia a veces nos sentimos tan solos y de una vez pensaba estaba comiéndome un pedazo de pan yo decía pensar que para que yo tenga este pedazo de pan en mis manos alguien sembró el trigo alguien cuidó esa planta ¿no? y bueno hay cadena de seres humanos dependiendo uno de los otros la tierra el aire todo interdependiente ¿no? entonces parece que no estamos tan solos realmente y esa conciencia también acarrea responsabilidad si somos más interdependientes de lo que creemos tal vez nos da lo mismo la forma en que yo saludo al chofer de la micro por ejemplo ¿no? hay cambio de actitud frente a la vida cuando entiendo esto qué bonito poder ver la vida de una perspectiva más más poder como dices tú darle una vuelta a todo lo que hay ¿ya? a veces nos enfocamos solamente en lo que nos falta y en realidad que es una maravilla todo lo que sí tenemos ¿sabes qué? en el yoga por ejemplo ¿sabes cómo es que se llega a la meditación? tiene tres pasos primero en el yoga se empieza por el cuerpo porque el cuerpo es tangible es como fácil de comprender entonces el hecho de poner atención al cuerpo ya está entrenando esto de poner atención ya en este mundo acelerado que va para allá y para acá como empezar a acostumbrarse a quedarse quieto físicamente quieto entrenar la atención y fortalecer el cuerpo después cuando ya hay dominio del cuerpo empieza el trabajo de respiración o sea sentarse a trabajar únicamente la respiración ¿para qué? para que además de estar quieto esté en un estado de calma interno y ahora recién puedo meditar ¿por qué? porque ahora ya puedo estar en una postura harto rato sin cansarme para que esa posible incomodidad física no sea un distractor tampoco sea una distracción la respiración ¿ya? entonces cuando ya puedo estar físicamente tranquilo más una respiración fluida el hecho de estar en un estado de calma hace que ya pueda yo ralentizar la llegada de los pensamientos o sea ya no es por ejemplo es diferente cuando estamos súper estresados llegan todos los pensamientos de una sola vez un remolino total un caos ¿ya? pero cuando ya sabemos usar nuestra respiración igual van a llegar pensamientos pero quizás van a ir llegando más lentos como uno otro entonces ahí lo que se aconseja es por ejemplo llega un pensamiento lo observo y lo dejo ir lo observo y lo dejo ir lo que me gustaría mencionar es una tendencia en Mindfulness que viene de hace poco que se llama Mindfulness sensible al trauma y esto tiene que ver con que ya no se exige la postura rígida ¿sí? ni se usa la respiración como única ancla posible hay personas que sufren de mucha ansiedad crisis de pánico por ejemplo que a lo que le tienen miedo es al propio cuerpo ¿sí? y a la propia respiración y cuando yo le digo cierra el ojo y conséntrate en tu respiración lo llevo al lugar de mayor temor y entonces retraumatizo entonces lo que hacemos ahora con Mindfulness sensible al trauma es ofrecer una gama de anclas posible y tú te anclas a la que te viene bien si la respiración te viene bien te anclas a la respiración si la sensación de los pies en el suelo es la que te viene bien bueno te anclas a la sensación de los pies en el suelo si los sonidos porque a veces no para adentro pero para afuera con lo que estoy escuchando y entonces estoy en el momento presente con estos estímulos que son los sonidos entonces puedo escoger distintas anclas y respecto de las posturas sobre todo con las personas que sufren de dolor crónico yo no le puedo pedir que esté media hora no es cierto súper derecho entonces nosotros ¿qué decimos? está la postura del otro cierto medio loto de esas posturas sentadas que son bastante exigentes nosotros decimos que usen la postura del crisanteno ¿sí? que es la que a usted le quede mejor tal cual sí, entiendo en el fondo son disciplinas que son diferentes y me parece súper bien que sea así sobre todo porque así como comentábamos delante el mindfulness es algo que se puede llevar a diferentes circunstancias de la vida por ejemplo yo me acuerdo hace muchos años atrás incluso antes de que yo conociera el yoga yo creo yo me acuerdo que descubrí la fotografía ¿ya? entonces yo tenía una cámara antigua y de repente me puse a tomar fotos en el patio de mi casa ¿ya? a las flores a los bichitos y yo me daba cuenta de que ese momento en el que yo intentaba capturar a la mariposa antes de que volara entonces tenía que concentrarme en hacerlo ahora porque no no voy a tener otra oportunidad el bicho está ahí el bicho se puede ir entonces yo decía esto es el aquí y el ahora es como más encima en contacto con la naturaleza en donde uno está experimentando la vida ahora 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 no puedo distraerme entonces yo decía esto es estar vivo ¿me entiendes? entonces encuentro genial que el mindfulness te diga tú puedes estar en un estado meditativo de muchas maneras diferentes ¿ya? entonces no quiero decir por esto que lo que dijiste tú es incorrecto es súper correcto ¿no? pero para llegar a lo que tú haces tú tienes un entrenamiento en el cuerpo que te permite ¿no? hacer estos pasos y llamarlo se puede llegar ahí es que son maneras diferentes yo creo simplemente porque mira yo conozco personas súper espirituales ¿ya? que tienen un jardín ¿ya? lleno de flores y árboles frutales y gallinas porque yo vivo acá en un pueblo chico ¿ya? por ejemplo mi abuela mi abuela nunca mi abuela falleció hace poco ella nunca habló de meditación nunca pero yo a ella la veía como la veo porque la siento viva todavía tan espiritual porque ella tenía todos sus árboles frutales y cuando uno iba a verla ella lo primero que hacía era invitarte a ver sus flores sus gallinas entonces yo digo ahí está la espiritualidad entonces yo creo que varía mucho qué es lo que te conecta contigo mismo qué es lo que te conecta con la vida qué es lo que te conecta con tu razón de existir y hay muchas formas diferentes entonces yo creo que el yoga es una forma como hay ocho mil más ¿me entiendes? y además que me gusta que el mindfulness te diga oye tú tenés que ser tú mismo no necesita hay algo que está dentro de ti dentro de ti y que lo vas a encontrar y hay diferentes medios imagínate los músicos los músicos cuando están tocando así están en un estado meditativo total y así hay muchas formas entonces eso me gusta me gusta así que yo creo que son dos formas dos caminos diferentes quizás que te llevan a lo mismo incluso dentro del yoga que hay diferentes métodos de yoga hay diferentes estilos de yoga y que cada practicante ve con qué estilo se identifica más con qué profesor se identifica más pero el fin es el mismo ¿me entiendes? el fin es el mismo entonces y mindfulness es otro camino quizás de llegar a lo mismo entonces está perfecto oye ¿les parece como por el tiempo ir cerrando pero pedirle a nuestra amiga Jessy que la tenemos acá si nos puede hacer como una práctica de mindfulness así como introductoria lo hemos hecho otras veces y ha salido súper bien es cortita más que nada como para que la gente se lleve para la casa una capsulita de iniciar el mindfulness que lo vivan con nosotros ahora en el vivo y que después puedan puedan tener la oportunidad de seguir practicándola amiga vale si hagámoslo bueno entonces lo primero yo les invitaría a adoptar una postura erguida que dé cuenta de de presencia ¿sí? porque no vamos a practicar una relajación vamos a practicar la atención entonces podemos ponernos derechos derechas los pies bien puestos en el suelo si estás sentado en una silla sentir las plantas si estás sentado en el suelo tomar conciencia de los puntos de apoyo y si te vienes bien puedes cerrar los ojos si no te vienes bien simplemente bajar la mirada un par de metros delante de ti ¿está bien? y en esta postura comenzar a sentir el cuerpo conectando con las zonas de contacto pueden ser los pies con el suelo la silla que te sostiene ¿y cómo se siente tu cuerpo ahora? tal vez puedas notar tu nivel de energía desde día viernes al final del día tal vez hay poca energía tal vez mucha puede haber presencia de dolor y el dolor captura nuestra atención podemos mirar el dolor y volver a sentir el cuerpo en general puedes observar que hay lugares donde no hay dolor ve si puedes conectar con estos espacios donde no hay dolor tal vez puedas conectar ahora con los sonidos que están a tu alrededor en la habitación en la que te encuentras tal vez algunos sonidos más cercanos otros más lejanos tal vez sin necesariamente rotularlos o identificarlos pero notando como los sonidos entran y salen de tu campo de experiencia y tal vez puedas conectar con tu respiración si te viene bien quedarte con la respiración donde para ti sea más fácil quedarte con ella quizás a nivel de la nariz tomando conciencia de los cambios de temperatura y humedad entre el aire que entra y el aire que sale si te fijas el aire que entra es más frío más seco el aire que sale más cálido más húmedo ve si puedes conectar con las sensaciones de la respiración en la nariz o tal vez en la garganta tal vez en el movimiento del pecho o la distensión del abdomen notando lo que está presente aquí para ti y tal vez puedas hacer espacio suficiente para reconocer cómo está tu corazón cómo están tus emociones en este momento este momento presente que es un regalo sea lo que sea que esté aquí para ti y a estas alturas tal vez has notado tu mente que se distrae tal vez está llena de pensamientos tal vez muy pocos para algunos será fácil seguir las instrucciones para otros no está bien es normal es lo que las mentes hacen cada vez que me doy cuenta que mi mente se ha distraído me traigo de vuelta con mucha amabilidad a este momento presente usando el ancla que a ti te acomode más puede ser la respiración pueden ser sensaciones corporales los sonidos olores tal vez los latidos de tu corazón volviendo aquí cada vez que te das cuenta que tu mente se ha distraído porque eso no es un problema no es un error volviendo al presente conectando con el ahora y a estas alturas tal vez puedas dibujar una sonrisa aunque sea una leve sonrisa el yoga de la media sonrisa levantando la comisura de los labios aunque solo sea perceptible para ti y con esta sonrisa agradeciéndote haberte dado estos minutos para no hacer nada y permitirte simplemente ser lo que estás haciendo ahora ahora te invito a hacer un par de inhalaciones profundas inhalando por la nariz profundamente y soltando por la boca muy lento una vez más y permitiéndote entonces abrir los ojos se los tenías cerrados tomando conciencia de la habitación en la que te encuentras primero tal vez moviendo el cuerpo estirándose moviendo los hombros abriendo los ojos a tu ritmo y conectando con la pantalla qué lindo qué regalo Jessy qué maravilloso me encantó qué lindo una una pincelada mamá y qué lindo me encanta uno uno se permite pocas veces hacer este tipo de de cosas que ayudan tanto a darse un regalito a darse un regalito un cariñito para uno mismo uno se lo permite poco y en realidad es tan vital para poder para poder continuar para poder continuar uno que está tan preocupado de ser buena madre de trabajar bien de seguir todos los días y se preocupa tanto en el trabajo que se olvida que hay ciertas cosas que es lo que te va a permitir continuar que es lo que te va a permitir ser buena madre ser buena trabajadora que es la otra parte el descanso el tiempo para uno qué lindo estoy con la Jessica es muy lindo esto ojalá algún día tengamos la posibilidad de hacer algo presencial sería un sueño súper sí a mí me gustaría hacer ahí está Carlos había ido a meditar solo a la montaña a ver voy a invitar a Carlos a ver voy a leer los comentarios dice Irma maravilloso regalo gracias señora Jessica un abrazo grande para ustedes gracias por tanto dice Jerry 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 oye sí mira la Pam la Pamela Montesino de acá de Yungay acá donde yo vivo yo acá por ejemplo hay mucho campo mucho río mucho salto laguna montaña playa cerca hay de todo y algún día ojalá pudiéramos hacer algo presencial que venga el reuma que venga la psicóloga y la profe de yoga y hacemos algún encuentro un retiro aquí en la naturaleza sería lindo la verdad es que cuando escuchaba Jessica la su su meditación guiada yo decía hoy qué lindo sería hacer esto presencial qué lindo sería hoy si se fijan no fueron más de cinco minutos mira el tiempo en la mente de cada uno puede pasar muy rápido muy lento entonces aquí la idea es dejarse llevar nomás porque de repente te va a pasar que hay que empezar los primeros segundos de meditación y la mente va ya pues a qué hora viene esto a qué hora viene esto otro y te empezás a desesperar entonces ahí tienen que ocupar esos tips que dice la Jessy del ancla que uno tenga a mí me viene bien la respiración hay otra gente que es como poner los pies en la tierra otro los sonidos otro lo hacen más con el con el chibum por ejemplo con misma yoga entonces yo lo que he estado haciendo en la consulta como para que para que empiecen a hacerlo desde la casa una práctica súper sencilla es que les digo una vez al día tómense unos segundos de hacer consciente su respiración puede ser en la mañana puede ser en tres de almuerzo puede ser en el mismo espera de la sala de espera ¿cierto? entonces en menos de 30 segundos mano en el pecho y empezar a sentir como inspiro como expiro va a partir y después después lo vamos llevando a la cotidianeidad después lo vamos llevando a la práctica formal y ahí la idea es que a poquitito pues esto es una práctica que como dice la Jessy en los talleres es directamente proporcional a lo que uno la practique o sea yo practico poco voy a tener pocos beneficios si la practico harto voy a tener hartos beneficios tampoco la idea es estar en modo zen o modo mindfulness 24-7 porque no se puede porque no podemos estar 24-7 ahí pero lo que más se pueda en los momentos aunque sean segundos o minutos bienvenido sea para el cuerpo que maravilla además que las personas lo hicieron el ejercicio en su casa porque están comentando que les fue muy relajante así que que bueno que bueno dice la Pamela que apaña al encuentro presencial como nutricionista porque ella es nutrica así que para que comamos sano qué divertido está buenísimo hay toda una línea de mindful eating súper interesante ¿sí? ¿cómo es eso? comer con conciencia ah mira ya mira qué bien eso también se puede aplicar sí 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 hay una línea hay programas enteros de mindful eating disfrutar la comida cuando uno disfruta la comida no necesita repetirse el plato ¿cierto? cuando uno toma conciencia del alimento sí nosotros a veces en los talleres decimos mira cuando vayas a almorzar piensa que te estás comiendo un plato de comida de un extraterrestre así como que tú no llegarías allí y comerías ¿no? por lo menos investigarías un poco qué colores tiene a qué huele qué textura tiene y luego probaría con cuidado con atención no digo a lo mejor comerse todo un plato de comida así porque estaría tres horas pero cuando menos los primeros bocados ¿qué pasa ahí? qué maravilloso qué lujo de reumatólogo qué lujo de psicóloga que tenemos aquí con esta mirada tan holística con esta porque acá hartamente he leído en los comentarios la sabiduría que hay acá y de verdad que los felicito tanto en nombre de toda la comunidad porque porque ustedes son sanadores del alma no solamente del cuerpo y reconocen esto de que alma, cuerpo y mente son tienen que estar unidos están no se pueden tratar por separado no se puede tratar solo el cuerpo y no se puede tratar solo la mente tienen que tienen que haber alma tienen que haber cuerpo tienen que haber mente entonces un lujo este live de verdad muy agradecida de ustedes de compartir conmigo un sueño para mí un sueño estar con ustedes en este live así que ojalá que no sea la última vez que hacemos esta intervención porque es lindo para para nosotros mismos y para para quienes participan agradecida también de todas las personas que participaron en nuestro live el día de hoy vamos a estar conversando internamente aquí con los chiquillos para ver qué se nos puede ocurrir para poder seguir haciendo este tipo de actividades que son tan enriquecedoras para el alma así que eso chicos solo agradecer en realidad a Carlos por supuesto un doctor excepcional practicante también de mindfulness y eso se le nota porque eso es lo que transmite lo que él aprendió su propia verdad su propio camino de conocimiento de sabiduría que siempre está empeñado en transmitirle a todos sus pacientes muy cariñosos y que me invita a ser partícipe de esta experiencia que yo te agradezco un montón y te agradezco también a Anastasia que nos dé esta oportunidad de conectar con este mensaje que a nosotros nos hace también así que muchas gracias qué lindo sí pues muchas gracias chiquilla y los escritos y de todas las personas que participaron como yo les digo siempre hay frente al dolor está esta mirada diferente no todo es farmacología hay muchas otras exploraciones que se pueden ir desarrollando complementariamente y vamos que se puede hay hartas ganas tenemos hartos proyectos aprovecho pasar el dato que el 28 ya fin de mes domingo 28 de abril vamos a hacer el taller un retiro en realidad que es como mindfulness de 9 de la mañana casi 4 de la tarde todo el día un retiro de silencio que ya llevamos hartas experiencias con Jessica muchas pacientes con ganas de participar así que vamos a seguir con esta iniciativa gracias a todas de todos estén muy bien muchas gracias a todos los participantes gracias a todos cariños aquí estamos leyendo todos los mensajitos que nos van muchas gracias por el cariño por su participación muchas gracias Carlos y muchas gracias Jessica un abrazo gigante y ahí ahí vamos a ver qué más inventamos un abrazo gigante que descansen y ahí estamos conversando chao 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 que estén bien amén un abrazo gigante un abrazo gigante